Me has maneado el tir de primeras, tú. Y Hércules también. Y yo, una cosa, goceándome. Y yo, mirad lo que he maneado. Quiero ver quién es. Es que tiene que ser un fracasado, hermano. Dios mío. Pablo X Vox. O sea, me imaginaba que fueras alguien que me tiene odio profundo y no sé qué. Pero, ¿me puede explicar? Picha, si estabas jugando a las in-houses con nosotros. Pablo X Vox. ¿Puedes dar más pena, Guillo? Hermano, yo me quedo calvo, tío. No voy a empezar en Blue, yo. Le voy a joder y ya. Lo que no sé es... A ver, supongo que lo puedo pokear hasta que esté cagado y luego matarlo, pero... Eh... 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 ¡Suscríbete! 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 90% de que pierdas ¿Tú crees? ¡Suscríbete! 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 ¡Ese hace me suelir de la era! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias por esos 27, brother! ¡Suscríbete! 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 ¡ amenities! Muy bien. 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 Oh man, sounds like someone's cooking up a killing spree. That's right, Bruno. Fijaos el player que me está ganando. Fijaos, alguien tiene que ponerlos. Fijaos, alguien tiene que ponerlos. Fijaos. Patético, tío. Qué malo. Es de traga, tío. Fijaos, alguien tiene que ponerlos. Fijaos, alguien tiene que ponerlos. No he podio pillar a Red Dough. Fijaos, alguien tiene que ponerlos. Fijaos, alguien tiene que ponerlos. Fijaos, alguien tiene que ponerlos. ¡Suscríbete! 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 Ha 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 ha. Ha 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 ha. tu equipo ha destruido el enemigo phoenix tu equipo ha destruido el enemigo tu equipo ha destruido el enemigo tu equipo ha destruido el enemigo